Maestro, cuando usted quiera. El sol de la mañana, que al campo sale, que al campo sale. El sol de la mañana, que al campo sale, que al campo sale. Va adorando las lomas de los trigales, va adorando las lomas de los trigales. Campo de Mies, Campo de Mies, Campo de Mies. Qué bonito está el campo cuando florece. Campo de Mies. Campo de Mies. Campo de Mies. Campo de Mies.